Enzo, ¿cómo está doctor Carlos? ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. ¿Está con su esposa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Nos va a enseñar a hacer masajes que estimulan las zonas erógenas del cuerpo para que en pareja puedan relajarse mutuamente y pasarla muy bien. ¿Te ha masajeado a ti, Enzo, alguna vez así sensualmente? A mí sensualmente sí me encanta. Y es muy importante porque cuánta cosa hacemos con la mano, ¿no? Manejamos, cocinamos, pero sabemos hacer un buen masaje. ¿Tú sabes hacer un buen masaje a Federico? Yo sí sé hacer un buen masaje. Pero sí, sí. De verdad que tengo buena mano con el masaje. Está bien, ya bien. Pero me encantaría que Federico sepa hacer buenos masajes también. Que la aprenda. Claro, que la aprenda Federico. Entonces, hoy día vamos a aprender cómo hacer un buen masaje con el experto. Tenemos una encuesta, Enzo, te cuento. En la calle la gente opina de los masajes. A verla. ¿Tú que las orejas, el cuello, la espalda, los pies, cuando te huelen, te rozan, te acaricia tu pareja, te hace poner la piel de gallina? ¿Sí o no? Vamos a preguntarle a la gente qué otras zonas de su cuerpo le hacen sentir cosquillitas y más. Uy, el hombro. ¿El hombro? ¿Acá o acá? ¿Cuál es el hombro? Los labios. ¿Las piernas? ¡Oh, sí! Ah, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Acá. ¿El ombligo? El clítoris. Ay, el cuello, el cuello. Me pongo loca, me pongo loca. ¿Verdad? Mi zona erógena. Sí. El cuello. ¿El cuello? Nada más. Me gusta tocar acá. Sí. ¿No más? Sí, me gusta mucho. Pélvica. ¿La zona pélvica? Pélvica. El cuello. La oreja. La oreja. Mi cuello. Una erógena de las originas. Mi cuello. La punta del dedo meñique del pie izquierdo. Esa me gusta. Esa me la voy a probar. Katia, Matías, ¿ustedes qué les hace poner la piel de gallina? Uy, tantas cosas. A ver. A ver, doctor, cuéntanos un poco. Muy bien. Qué bella modelo la que está ahí echada, de hecho, ese espacio. Este, aquí hay realmente dos clases de masajes. Uno terapéutico, cuando las personas vienen con algún malestar, algún dolor. Y el otro, el masaje relajante. El que vamos a explicar ahora exclusivamente para parejas, es un masaje para mejorar la comunicación. Un contacto más cercano, más íntimo. En la zona del, en nuestro cuerpo, tiene zonas neutras y también tiene zonas más sensibles. Más sensibles. Sí. Entonces, realmente, para empezar el masaje, yo propongo que primero relajen a la persona. Entonces, este es un masaje relajante. Es un poco más fuerte. Ya. Ese es un masaje que va, puede ser de abajo, de arriba, hacia abajo. Empezar por las piernas, doctor. Puede empezar por las piernas, por los pies, por la cabeza. Por la espalda. Por la espalda. Claro, ¿son las mismas zonas también para el hombre o son mujeres? Básicamente las mismas, realmente las mismas. Ahora, entre una persona y otra, estamos hablando de diferentes mujeres, alguien puede tener una zona más sensible acá, pero otra no. No, puede ser más arriba. Varía. Varía, sí, sí. Cada uno tiene que aprender a conocer su cuerpo. Lo importante, lo importante en el masaje es que el masaje sensible tiene que ser como un toque pluma. Es diferente a este. Ya. Primero se hace el masaje relajante para aflojar, pero luego se hace el toque pluma. El toque pluma es muy sensible, ¿no? Es así nada más. O sea, realmente es nada más. No hay nada... Es como acariciar suavemente. Es como acariciar. Nosotros, desde la columna, enviamos varios puntos nerviosos, ¿sí? Y estos puntos nerviosos se motivan por estas caricias, ¿no? Este masaje viene a ser un tipo de caricias, ¿no? Entonces, si llevamos a otras zonas, mira que es diferente, ¿no? Me estoy relajando. Me estoy relajando. Oye, no, Ana, la piel de Pamelita se le está haciendo piel de gallina. Yo quiero sentir que dice Pamela. Yo estoy aguantando la risa porque me da unas cosquillas, Bárbara. Me da cosquillas. Bueno, supongas por acá para que no de la espalda. Aquí hay este... ¿Qué pasa por aquí, ah? Tiene que haber, obviamente, el área adecuada, luces bajas, mejor con velas. Con velitas. Con velitas. Con ricolor. Olores pueden ser inciensos suaves. Entonces, la persona, obviamente, tiene que estar predispuesta, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de pareja, doctor. Claro, hay que entregarse ahí. Doctor, y su esposa está trabajando con Alan ahí, por ejemplo. Sí, aquí estamos con Rocío. Rocío, ¿qué le estás haciendo, Alan? Un masaje muy, así, pero muy suavecito. Tiene que ser suavecito. ¿Cuáles son los puntos? Claro, primero es el masaje. Bueno, estamos trabajando aquí en espalda, ¿no? Que también es una zona muy, yo diría, también muy delicada. Porque si tú le pasas la mano suave, va a sentir también, ¿no? Esa tranquilidad, tal vez. Podemos verificar, Alan, ¿estás despierto o estás en otra parte? ¿Enzo? Enzo, ¿eres tú, Enzo? ¿Eres tú, Enzo? En serio, es más relajado, ¿ah? Quiere que sigas. Mira, como el doctor hace aquí con los dedos. Así es, los dedos tienen terminaciones también nerviosas. También son terminaciones así muy sensibles. Es todo, todo el masaje, se ve que es muy suave, sin mucha presión. Sí, este, por ejemplo, la reflexología es... Es presionando, es claro. Este de acá no es. Eso es un masaje simplemente para relajarlo. Pasarlo de ahí, ¿no? Claro, así es, así es. Mira. Estos son masajes sensuales para... Sí, eso es el bien bacán, ¿no? Con tu pareja, ponerte a hacer esto. Bueno, realmente esto lo que hace es, como te digo, una mejor comunicación con la pareja. Y logra, si lo haces de forma, si lo haces de forma efectiva y afectiva, logras mantener una relación, pues, a buen nivel, ¿no? Por supuesto. Porque cualquier cosa que tenga que ver con intimidad, porque hacer un pasaje a ser tu pareja demuestra mucho amor y mucha dedicación. Claro. ¿No? Es un tiempo que le estás dedicando a su bienestar. Sin obtener en ese momento nada, a cambio. Exacto. El premio va a venir después, por la entrega. Aparte de esto sería bueno, entre las parejas, sean, pues, honestas y decir, bueno, en tal parte de mi cuerpo, me ha gustado más, entonces se puede incrementar, reforzar. O por ahí mejor no. O, claro. Claro. Si tiene que haber mucha comunicación en la pareja. Oye, después de esto se van a quedar solos Alan y Pamelita, nos quitamos patrolando. Y aparte, le explicaba Rocío que también hay que crear un poco el ambiente, ¿no? Poniendo alguna vela, cosando alguna crema. Claro. Y aquí está estimulando otra parte del roce. Los ojos, ¿no? Las cejas. Estamos, también tenemos la parte de la oreja, ¿no? La parte de atrás del cuello. Es que es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo de las partes. Está tomando otra en la caja. También siento que huele riquísimo. ¿Es la crema que le están poniendo a Pamelita o a un puesto de incienso? Quiero saber. Es la crema. Soy yo, soy yo. No, es Katia que huele así a ella. Rico. Oye, los chibolos de Adam, vamos a ver que se vuelven locos con Pamelita acá echadas. Bueno, partíra. ¿Ya se quieren venir para acá? Bueno, mira, hace masajes acá Pamelita si quieren, ¿no? Pamelita se ríe nomás. Oye, mira, Pamelita no puede más. Pamelita no puede más. Pamelita, ¿lo estás disfrutando, Pamelita? ¿Sí? Está buenazo. Está buenazo. Sí, se nota que está buenazo. Rocío, dime, y aparte esa zona que ya Alan está totalmente relajadito aquí, también dije antes que estaba masateando las piernas. Claro. En las plantas de los pies también es... Ahí están todos los puntos del cuerpo, ¿no? Para la cintura y todo, los pies. Los puntos reflexológicos del cuerpo. Así es. ¿Cuánto debería tomarse, por ejemplo, una pareja en hacer esto? Este, aproximadamente 15 minutos, 20 minutos. Por persona. Este, estamos hablando del masaje entre parejas, ¿verdad? Ajá, claro. Pero es un masaje que lo puedes hacer este conjunto. O sea, a la vez, este, el hombre la masajea a la chica y la chica la hombre a la vez pueden hacerse. Se sientan. O sea, hay varias... Claro, claro. Es como un juego. Aquí estamos enseñando. Claro, cuestión de la imaginación. No hay que usar nunca una gran presión para hacer un masaje. No, no, no. O sea... Siempre es muy suave. Claro, es muy suave. Las presiones más fuertes es para terapia, ¿no? Claro. O sea, estoy hablando de que quiero aflojar este músculo que está duro, presiono, ¿no? Bueno, ese ya no es este... Este ya no es un masaje, pues, este, sensual, ¿no? Este ya es el masaje relajante y luego hacemos el masaje sensual. Bueno, mientras que ustedes sigan acá masajeando, nosotros tenemos que ir para acá. Muchísimas gracias por venir. Gracias, 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 Rocío. Gracias. Pero siga masajeando, ¿no? Siga, disfruten. Chau, muchachos. Hasta luego, Marielita.